A lo largo de la historia, el mundo ha estado controlado por grandes ideologías como la religión, el socialismo y el capitalismo. Hola, muy buenas a todos. Carlos Alberto aquí de Lira Records. En este video muy cortito vamos a ver cómo hacer la voz de Anonymous aquí en Pro Tools. Tengo aquí algo grabado. Vamos a escucharlo. A lo largo de la historia, el mundo ha estado controlado por grandes ideologías como la religión, el socialismo y el capitalismo, entre otras. Estas son todas las formas de esclavitud que han detenido nuestra evolución y nos han quitado nuestra libertad. Esa es la voz normal que grabé anteriormente. Ahora vamos a modificar el pitch o el tono de la voz para que se escuche así como Anonymous. Para esto vamos a utilizar simplemente una herramienta que se llama Elastic Audio que viene aquí en Pro Tools y vamos a elegir el modo polifónico. Una vez que tenemos el modo polifónico activado, nos vamos a la barra de herramientas, a la opción Clip y luego nos vamos a esta opción que dice Elastic Properties. Seleccionamos y nos va a aparecer un recuadro como este donde dice Pitch Shift y aquí podemos hacer la modificación del pitch por semitonos. Es decir, ir aumentando o disminuyendo el pitch o el tono, en este caso de la voz. Puede ser a lo mejor algún instrumento, pero bueno, ahorita lo que intentamos hacer es la voz de Anonymous. Entonces, como es una voz más grave lo que se intenta reproducir, pues entonces vamos a bajar algunos semitonos, por ejemplo, menos seis y vamos a probar a ver qué tal se escucha. A lo largo de la historia, el mundo ha estado controlado por grandes ideologías como la religión, el socialismo y el capitalismo, entre otras. Estas son todas las formas de esclavitud que han detenido nuestra evolución y nos han quitado nuestra libertad. Podríamos inclusive hacerlo más grave, aumentando los semitonos hacia abajo, es decir, dándoles valores más negativos, por ejemplo el 12, pero ya se escucharía muy exagerado. A lo largo de la historia, el mundo ha estado controlado por grandes ideologías como la religión, el socialismo y el capitalismo. Entonces, bueno, con esta opción de pitch shift, pues puedes modificar eso justamente, que suene más grave o más agudo. Vamos a ver con tres qué tal suena. A lo largo de la historia, el mundo ha estado controlado por grandes ideologías como la religión, el socialismo y el capitalismo, entre otras. Estas son todas las formas de esclavitud que han detenido nuestra evolución y nos han quitado nuestra libertad. Bueno, podríamos, para probar, aumentar los pitch shift y lo que vamos a obtener es una voz de ardilla, seguramente. A lo largo de la historia, el mundo ha estado controlado por grandes ideologías como la religión, el socialismo y el capitalismo, entre otras. Estas son todas las formas de esclavitud que han detenido nuestra evolución. Pero bueno, lo que queríamos era la voz de anónimos, entonces podríamos dejarlo en menos seis, tal vez. A lo largo de la historia, el mundo ha estado controlado por grandes ideologías como la religión, el socialismo y el capitalismo. Entre otras. Tal vez podríamos jugar con el pitch, aumentarlo un poco más o disminuirlo un poco más, dependiendo. Pero que sepas que tienes esta herramienta en Pro Tools de Elastic Audio que te permite justamente con este modo, estamos utilizando ahorita el modo polifónico, pues alterar el pitch de una voz o inclusive de un instrumento musical. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad y nos vemos en otro video.